¿Qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. El día de hoy les voy a hablar de Bagda, el príncipe inmortal, que es una novela vampírica de Carolina Andújar. En este caso es también como, se podría decir que es la secuela de Vampyr. Aunque no son los mismos personajes principales, sí aparecen algunos de los personajes del otro libro aquí. Este libro está narrado en primera persona por Emilia, quien es una joven de 17 años que vive en la Francia de finales del siglo XIX. A diferencia de Vampyr, en este libro se identifica rápidamente al vampiro en las primeras páginas, porque ataca a Emilia en una calle. Ella va saliendo de la iglesia porque se fue a confesar y justo cuando empieza a oscurecerse, ella decide tomar otro camino y es cuando es atacada por el vampiro. Misteriosamente, el vampiro se enamora de ella, pero ella no corresponde a sus sentimientos. Así que claramente está en una situación peligrosa, por lo cual decide huir. Lord Helmster, quien es el vampiro, empieza a tejer una trampa con la cual, al final, él pretende obtener la mano de Emilia, pues directamente de sus padres. Siguiendo ya algo como que clásico, en esta autora vuelve a aparecer un personaje misterioso quien ayuda a Emilia en su aventura, alejándose de su hogar, porque ella es una muchacha alinerada que nunca ha tenido que trabajar ni valerse por sí misma. Entonces este personaje, pues se dedica a facilitarle un poco las cosas, aunque ella no lo sabe. Y a partir de esto es que se desarrollan muchos hechos magníficos llenos de aventura y emoción. De los personajes, el único que en realidad me desagrada es el de Vivian Moose, porque la siento que es como muy artificial, no superficial, sino que siento que no se profundiza en su verdadero rol en la historia. Así que este libro cuenta con 548 páginas, es bastante entretenido, me gustó mucho, no tiene tanto romance, ni es como muy meloso, sino que se centra más en la aventura de Emilia a través de otras tierras, porque está huyendo de este vampiro. Así que espero que les llame la atención el libro, si es que ya lo leyeron, esperamos que nos dejen sus comentarios acá abajo, y si no, pues de verdad se los recomiendo bastante. Y recuerden que si ustedes quieren alguno de los libros de los que hemos publicado reseñas, nos lo pueden pedir en nuestra página de Facebook, les vamos a dejar el link aquí abajo en la cajita de la descripción. Si no se han suscrito al canal, también pueden hacerlo en un botoncito de aquí abajo, así van a estar enterados de cada vez que nosotras subamos un nuevo video al canal. Y espero que compartan este video en todas sus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!